Pura Pachanga Me piden que les cante, que cante una canción A todos los presentes en este pachangón Y yo quiero pedirles a todos un favor Ayúdenme cantando, cantando esta canción La 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 la, la 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 Oyeron que bonito se escucha nuestra voz, a ver cantemos juntos De nuevo esta canción y como la pachanga no quiere terminar Ayúdenme muchachos, ayúdenme a cantar Aquí nadie se viva y cantan bien o mal Lo único que importa es que sepan tararear Y aquel que no lo haga lo vamos a ignorar Y así todos contentos volvamos a cantar Verdad que nadie quiere que deje de cantar Mucho ya estoy cansada, me voy a retirar Aquí amigos míos termina mi canción Mas no se pongan tristes que sigue el pachanga La, 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 la Gracias.